y pues bueno estamos en esta sección de la entrevista y el día de hoy nos acompaña Ramón Murguía, él es el director nacional de empleabilidad y emprendimiento aliado universidades, quien nos contará por qué es importante estudiar el bachillerato y la universidad además pues de cómo escoger pues la mejor opción. Muchísimas gracias Paula, muchísimas gracias por el tiempo y poder llegar aquí con la audiencia y poder platicar un poquito de la importancia del por qué estudiar tanto el bachillerato pero principalmente la licenciatura son muy relevantes en estas épocas. Así es y si el bachillerato y la universidad pues son clave en el futuro laboral, si no estudias uno pues no puedes continuar estudiando, el otro sabemos también que pues la situación social y sobre todo la económica del país son algunas de las mayores causas de la deserción escolar con casi el 35 por ciento de la población estudiantil que pues abandona el bachillerato y también la universidad y sobre todo pues no la comienzan ¿no? Por este esta situación económica y que pues afirmantes por la por la causa económica pues en este aspecto cuéntanos por qué es tan importante estudiar este bachillerato pero sobre todo la universidad. Claro, mira la organización para la cooperación y desarrollo económico saca muchos estudios dentro de los estudios que hacen hay una una vinculación directa entre el nivel económico y el nivel educativo que tienes. Entonces una de las cosas que nosotros pues obviamente estamos fomentando es que más gente pueda tener la oportunidad de estudiar para que también le vaya mejor ¿no? Entonces le llamamos nosotros en la universidad lo que le llamamos la movilidad social. Entonces en la medida que las personas tienen capacidad de poder seguir estudiando a un nivel más alto pues mejor el desarrollo que van a tener para las familias ¿no? Entonces eso es relevante este para la educación. Ok director y para aquellos que si quieren comenzar sus estudios pero sus opciones de bachillerato y universidad existentes no les convienen ¿qué solísque? ¿cuál es la solución que les ofrece la universidad Valle de Grijalva? Bueno una de las cosas que estamos haciendo en la universidad universidades y en Valle de la universidad Valle de Grijalva aquí en Campeche es dar uno de los diferenciadores es la parte de accesibilidad entonces dar opciones de precios accesibles para que la gente pueda entrar, tener obviamente horarios flexibles, tenemos por ejemplo presencial, ejecutivo, en línea, cuatrimestral, semestral, fines de semana, etcétera porque lo que realmente nos preocupa es que la gente no tenga las oportunidades o el tiempo para poder hacerlo y aquí estamos poniendo una serie de ofertas y opciones para que todo mundo que quiera realmente lo pueda hacer por un lado y por el otro lado pues evidentemente todo esto sustentado con una plataforma tecnológica de manera que si estás en tu casa, en el celular, en el celular puedas estudiar, en el camión, en todos lados puedas tener acceso a la información académica que es relevante para tu carrera. Ok director y por qué las herramientas que ofrecen en la universidad Valle de Grijalva serían diferentes a las que se ofrecen en otra institución? Bueno una de las cosas que nosotros estamos muy enfocados es evidentemente dar acceso que la mayoría de la gente pueda entrar a la universidad, la segunda tiene que ver con las partes tecnológicas, no todas tienen la capacidad de invertir en tecnologías para poder estudiar en todos lados, pero una de las cosas que es mucho más importante para nosotros es el tema del balance entre la parte física, académica, mental, entonces una de las cosas que estamos haciendo son por ejemplo las ferias de empleabilidad, las ferias de emprendimiento, estamos haciendo obviamente torneos aliatos de universidades a nivel nacional en donde la equipo de Campeche por ejemplo en unos en un en este fin de semana va a estar compitiendo contra Pichucalco, Villhermosa y Tuxtla y después si gana se va a ir a competir a nivel nacional en San Luis, entonces ese tipo de cosas pues nosotros vamos buscando ese balance y no todas las universidades tienen la capacidad de tener una red que apoye y soporte el poder desarrollar a los estudiantes desde el punto de vista mental, académico y físico. Pues que bueno la verdad por estas opciones que ofrecen siempre es importante pues que una institución educativa se preocupe por impulsar el crecimiento de sus estudiantes como mencionan no solamente en el aprendizaje, sino que se ocupe también de forma integral tanto mental, física y emocionalmente. Y pues bueno solamente me queda ahora sí agradecerle por visitarnos en el estudio y pues nos puede para contactarlos un poco en lo que en la Universidad Bahía de Grijalva, ¿cuáles son las opciones? Mira tenemos obviamente estamos aquí ubicados en Campeche en la Universidad Bahía de Grijalva, tenemos universidades por todo el sureste y tenemos universidades en 15 estados del país, entonces la verdad tenemos una cobertura muy amplia además tener en línea, pero evidentemente en las páginas de aliatuniversidades.com.mx o en vg.edu.mx pueden encontrarte la información de carreras, programas, cursos, etcétera, entonces los esperamos y la verdad es que estamos muy cerca ya de empezar este el tercer ciclo que es en agosto o septiembre, entonces pues bienvenidos para que nos visiten. Pues muchísimas gracias director, ahora sí por visitarnos y también por contactarnos, contarnos perdón, un poco de lo que es esta Universidad Valle de Grijalva en México y también por ser una buena opción y pues sin duda alguna la educación pues cambia vías. Seguramente, muchísimas gracias Paula por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, ahora es momento de irnos rápidamente a una pausa, regresamos con más noticias.